Bueno pues, damas y caballeros, todo listo. Bueno, damas y caballeros, hoy para dar inicio, vamos a mandar un saludo muy esencial a mi gran amigo Zabadei. Hoy nos acompaña la gente de MTP. Y bueno, pues para calentar motores, vamos a abrir con una cumbia que se ha hecho viral internacional. Vamos a dedicar ese tema, muy esencial para la gente que nos acompaña. Hoy nos acompaña la Tensia Loca, mis aigados. Y vamos a dedicar a Mollombombina, muy esencial a esa playa larga, California. Vámonos con ese tema que nos han solicitado para saludar ojitos bonitos, rezar Rupa, Impacto Upa Upa. Para Martín Ciponero, para Chicos Killer, saludo para Iván 312 y la Crisomanía. Tenemos saludo para mi niño en la Nonino, muchos años, hoy nos acompaña mi niño en la Niño. Para niños Blazer, para Almircito, Toluca, Hidalgo, Quintanía, para el famoso Freddy. Tenemos saludo para la gente de Almoloya de Juárez, niños sonideros, niños Cernura, Juanito, Ali, Johnny, Elizabeth, Chicos Conga, el Pico de Cukis. Ahí está, mis aigados, la Tensia Loca, el Caverna. Llegó la gente de Puebla, que viene llegando a Toluca, la hermosa Moni Vázquez. La pequeña mía, las cámaras del rito del barrio, mascaritas chulos de Lando. Danny Boy, Sender CB. Sonido, mis el Chocho. Tenemos saludo para su amor, Ibi, para Parranderas del Sabor, Dulcecito Martínez. Vamos a calentar motores. Vamos a calentar motores, vamos a iniciar de abajo hacia arriba. Vamos a iniciar. ¡Ajá! Sabor. Y dices, ya nos acompaña el galaco. Se esboza. Échale sabor. ¡Alla! Dices. ¡Alla! ¡Sabroso! Llegó la organización A.M. de Toluca. El Diablo. Partí. Rubia. Chichoro. Susi. Sofía. Camila. Y ahí va el Brujo. Para Sofía y Camila. Con todo el sabor del Brujo. ¡Vámonos! Compita, yo se ve. Mix de Topea. ¡Alla! Sabor. Ya nos acompañan las cámaras de Peña TV. Ese tema para los bandioneros de H&M. ¡Échale sabor! Mix de Topea. La Cura. Alexis. Ulises. Edgar. Toda la vida. Mix de Topea. La Cura. La Super Onda Yes. El Comiso. Iberito. Familia Piñacruz. Toda la vida. La Cura. La Cura. ¡Alla! Ya llegó el Gazarin. Lalo. Chicos Locos. ¡Alla! 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 Los Altifurgosos. El Memo. ¡Échale sabor! Todos los panchos locos. Alborallo de Juárez. Cessy, Chori, Osca. Plata, Panchito. Giovanni. Kiko. Bani. Niaga. Bercho. Darío. Luis. Aguamas. Échale sabor. Todos los lazos 18. José. Egon, Higo, Salo, y Lesión Cáncer 6-9. Toda la gente desde Muellita. Niños Cerdura, Chicos Conca, Niños Solideros, Alex Juan y Pizzone, Higoro, Mix, Pedro Pérez, La Cunca. ¡Échale sabor! Llegó Luis y César, Diego, Organización TCPA. Cavernas, Perico, Calaca, El Bola Ocho, El Botas, San Dieguito de los Madres, ya viene su pieza. ¡Allá! Todos los niños llamaron, Undercomer, Danny Boy, Chicos Orte, Brother Miranda, Activos Plus. ¡Otra chica! Caigo el Baja, el Coreano, el Chiquiado y el Gase. Toda la banda borracha. Llego a la banda del Metro Acapulco. ¡Allá! ¡Allá! Al Maldocas, Iles Lupes, Producciones Energía, Niños Sogemón, Bachitos de la Trece, Lupis, Mix, Pedro Pérez, La Cunca. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!